¿Qué hizo? Pensó en este... pensó en que hay ahí. Yo le morrélo. Ajá, sígame. Sí. Bueno, no, que te digo que no es que nos quede poco. Sí nos han robado y nos han destruido y nos han malversado mucho. Pero esta naturaleza de nuestra patria es tan generosa que todavía queda para no solamente los que estamos aquí, sino para los cuatro millones de boricuas que viven allá en los estados que han tenido que derraigarse de su patria por las condiciones económicas que ha creado el régimen colonial. Porque lo que pasa es que la gente migra porque no tiene condiciones de trabajo, de esencia, de estudio, salud. ¿Pero por qué no tienen eso? Porque los gobiernos que han estado establecidos se han robado el dinero, que lo han malversado, que lo han mal administrado. Nelson, déjame contarte una anécdota cuando yo era niño. Cuando yo era niño allá en Aguadilla, está uno de los lugares turísticos de Aguadilla, es el parterre de Aguadilla. ¿Cómo va? ¿Lo conozco? Ahí está la fuente de agua de José de Diego. Exacto, ahí está, precisamente está el poema de José de Diego ahí en la caja de agua. Entonces, el ojo de agua viene desde donde está más arriba, donde ahora está el mol de Aguadilla. Entonces, cuando yo pequeño, pues yo iba por todo, yo caminaba todo Aguadilla, y moca, y parte de Aguadilla, y parte de Isabela, como niño. O sea, porque yo siempre me crié con la naturaleza. Yo nunca estudié. Yo siempre me crié con la naturaleza. Solamente iba a la escuela a coger los exámenes. Los maestros me decían, mire, señor Molina, no se vaya, quédese ahí, déjeme correrle el examen, porque yo quiero hablar con usted. Corregían los exámenes y me decían, señor Molina, ¿sabe usted? Usted, si usted viniera todos los días a la escuela, usted sería un genio, porque usted no viene a la escuela y usted está sacándose. Y yo le decía, pero es que la escuela no es para mí. A mí me gusta la playa, el río, la montaña. Esa es mi vida. Y entonces, más arriba del Mall de Aguadilla, pues había unas montañas preciosas, bellas, que habían unos malantiales, y unas pozas de agua que uno se bañaba, una agua cristalina preciosa. Entonces, a finales del 60, entrando por ahí del 68, 69, 70, los americanos compraron toda esa parte montañosa de donde estaban esos manantiales. Y entonces empezaron a explotar todo eso, la car y todas esas piedras para vender la piedra. Y entonces, de ahí estaba conectado el ojo de agua del parterre. Y entonces, eso dañó completamente el agua del parterre. Claro, claro. Destruyó. Entonces, yo hace como quizás unos 10 o 15 años atrás escribí un poema referente a eso. Ajá. Y entonces, pues, cuando vine acá, pues me vi forzado a tener que ir a la escuela y estudiar. Y, pues, hace como unos 35 años que soy periodista, fui periodista del periodo Claridad, del bilingüe acá. También es parte de, en mediados de los 90, corresponsal de Claridad de Puerto Rico. Ajá. ¿Pero trabajas dónde? ¿Quién no le trabajas para ganarte la vida? Yo soy electricista. Ah, ok. De profesión, sí. Yo sé que para Claridad tú escribes el pro bono, ¿verdad? Como una contribución. Sí, bueno, yo, bueno, hace, hace, porque yo renuncié a Claridad en eso del 96. Déjame decirte algo ahora, para que tú sepa cómo es. Yo no sé si tú eres creyente en la visión espiritual que tenemos de que detrás de todos nuestros procesos y proyectos de nuestra vida hay un poder espiritual superior a nosotros que en gran parte nos dirige y nos protege. Mira lo que ha pasado, esta comunicación contigo, independientemente de que tú creas o no creas en lo que es eso que yo te he dicho. Por ejemplo, nosotros esta semana estamos trabajando en el periódico, el periódico Boricén, el periódico, el órgano oficial de nuestro movimiento. Ya tiramos una primera edición en diciembre y esta va a ser la segunda. Y a nosotros nos convendría y nos sería de ayuda tener un corresponsal en Nueva York. Bueno, mire... Porque el doctor Barrios, pues sí, se nos reescribe, pero el doctor Barrios, como usted sabe, está muy ocupado de muchísimas cosas. Muy buen amigo mío, somos amigos personales, y yo le puedo decir que que padre Barrios, el día tiene 24 horas, pero él quisiera hacer tanto que hace 48 compromisos para el día. Así es, así es. Bueno, Edwin, está llamada, pero tengo que irme. Sí, sí, mire, vaya a nuestra página de información, alesnudo.com, y entonces ahí va a encontrar mi correo. ¿Qué voy a hacer? Molina GRN, me mandas un mensajito, yo le voy a mandar un mensaje ya mismo, y así nos mantenemos en comunicación, y entonces cuando yo le mande el mensaje, me mandas toda la información del periódico de ustedes, para así nosotros coger noticias de ahí y pegarlas en nuestro portal. Vamos a colaborar en eso. Bueno, camarada, tenga buen día, y Dios me le bendiga. Ok, hermanos. Bye. Bendito. Adiós.